Si me vas No van a llorar cuando muerto Si las lágrimas brotan por mi Para que llanto en el cementerio Si haya nada yo voy a sentir Para que si pasado algún tiempo Ya no van a acordarse de mi Dará tristeza dejar solos a mis hijos Mi santa madre mucho llorará por mi No se ni cuanto me extrañan mis amigos Mi amada esposa con otro hombre va a vivir Que es ilusión pero es verdad La vida pronto se nos va Como pudiera unos diez mil años vivir A la vejez nunca llegar Y mucho para disfrutar Las cosas buenas que se están quedando aquí Mejor sería nunca morir Música Cuando muere uno todos lo lloran Muchas flores te llevan al panteón Ese día te dan la mejor ropa La que en vida jamás estrenó Solo me extrañará mi guitarra La que en mis penas acompañó Dará tristeza dejar solos a mis hijos Mi santa madre mucho llorará por mi No se ni cuanto me extrañan mis amigos Mi amada esposa con otro hombre va a vivir Que es ilusión pero es verdad La vida pronto se nos va Como pudiera unos diez mil años vivir A la vejez nunca llegar Y mucho para disfrutar Las cosas buenas que se están quedando aquí Mejor sería nunca morir Música